Los días 19 y 20 de marzo del 2022, hubo celebración al patrón San José en el paraje Llano de los Toros, pertenece a San José Progreso, municipio de San Esteban Atatlauca, Tlaxiaco, región Ixteca. El paraje se encuentra a una distancia de 8 kilómetros a San Esteban Atatlauca. Todo un acontecimiento para vender comida, tacos, tlayudas, refrescos, cervezas, fritangas, pulque, se ofertó ropa, juguetes, hubo brincolines. Este pulque es de Gano del Toro, de Progreso a San Esteban Atatlauca. Triunfa el básquetbol en la Sierra Mixteca. En el Llano de los Toros hubo presencia de la niñez con 5 equipos. Es interesante ver los equipos de niños donde participan hombrecitos y mujercitas en una mezcla de talentos. 12 equipos varoniles de primera fuerza, 8 equipos de mujeres. Los veteranos hicieron juego con 6 equipos. Resulta mejor enfrentar el músculo, la estrategia y la capacitación en torneos de juego que en un pleito irracional. Los parroquianos colocados en derredor del campo de juego animan el evento. Mientras practican, beben, comen y hacen recuerdos. El día 19 por la tarde y en tema de choritos amenizó la banda de la comunidad de Morelos. Solo el músico de nuestros pueblos sabe de imprimirle un ritmo y sonoridad a las interpretaciones mientras los oyentes van ajustando sus corazones. El baile se puso a color de zapateado multivariado con tres grupos musicales. Tres, el único mixteco de Margarita Hernández, Ismael Riaño y su implacable Omar Jiménez y su proyecto musical. Así transcurrió la noche, parte de la madrugada y el otro día levantarse cuando el sol pega en media esfera celeste y rememorar. ¡Suscríbete al canal!